Si, 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 ni trampone la base, dice así, dice, dice Me ahorro los consejos lejos de mi piel Dejo rienda suelta a este pincel que congela mi nivel Un castillo de papel sin puertas amaterios Mira tu venta, después me lo comentas Más eran frascos, este es bloco, fresco el pasto No me crezco con un gesto, infecto ego sin ruego Te encuentras solo ante el toro en el ruego Y oigo lloro, te pago, luego paga como el suelo Irá por mis venas o muero Si vivo, me como crudo, tú credo, créelo y hasta añoro La anhelos, igual que esquimales de hielo Derrito tus sueños con la luz de un sol isleño que me inspira Aspira una espiral de ira y bandos Enfrentados por un mando de poder, ganar o vencer Los corto con el father sin saber que hacer Vale, me quito preso y todo sale En forma de explosión con el regreso Escribo por pasión sin condiciones Después de un gran parón, es normal que te emociones Pero en rincones no olvide el don, cabrón Adopto herencia del gron Un tesoro en cada poro que en conjunto me forma Con un carta oro por normal el dron I'm from, esta base de nitra Padrón, que me mantiene en forma al citar Sin normas, pidas, vistas Te armate lo que soy, no está en mi lista